Hola, hola, bienvenido a Madison Entertainment, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí, ya sabes, en esta nochecita un video nocturno, video de medianoche, ¿no?, donde solamente estamos tú y yo porque ya todos se fueron a dormir. Y bueno, comencemos porque hay bastantes temas interesantes, primero lo de Top Chef Baby, que creo que se me hace un tema interesante, en resumen mañana veremos doble premio. Yo me imagino que uno de los premios sería inmunidad y otro quizás será un beneficio adicional, todavía no se me ocurre, tenemos que agarrarle un poquito, pues, a zona esta temporada, pero va a haber doble premio para el ganador de mañana. Aquí la gran pregunta es temas interesantes como lo de Patty, que se está viendo un poquito grosera con la juez, como te había dicho en cuenta la Roger, pues, Patty es de las que te sueltan un comentario así como que, pues, así nací, así moriré, y casi casi como retando a la juez. Y la juez se vio enojada, la juez se me hace que va a castigarla, ya veremos por qué no va a estar aguantando tanta grosería. Tú dime si realmente Patricia se vio grosera, o Patty de verdad no se vio nada grosera, y solamente el avance nos hace creer que sí se ve grosera. También veremos a Danka siendo regañada por su mami, o vemos a Danka cometiendo un grave error. No sabemos si estos hechos van conectados, pero sí veremos a Danka cometiendo otro error el día de mañana. Y seguramente Salomón va a ser de los finalistas en la prueba de día de mañana, porque Salomón está agarrando bastante fuerza en esta temporada. O sea, en todas las dos pruebas que hemos visto de inmunidad, Salomón ha sido finalista, entonces, creo que lo está haciendo bastante bien. Ya por ahí, como te había dicho en cuenta la Roger, pues, dicen, es que se parece a Lupillo. No, 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 Salomón no se parece a Lupillo. Ya, ya, ahí me estuvo dando risa eso, pero se pasan, se pasan de veras. Ahora, otro de los vemos ya por aparte es, por ejemplo, el tema de Madison y Pepe. Pepison, para nosotros, nuestra pareja consentida, nuestra pareja chula y que nos cae bastante bien. Pues de Pepison, ahí estuvimos viendo un comentario de Madison específicamente, que felicitó a Maripide. Siendo las dos de Puerto Rico, yo me imaginaba que en algún momento de la temporada, pues, Madison iba a felicitar a Maripide, o le iba a apoyar, o iba a pronunciarse diciendo esto sí o esto no. Pero nunca vimos que habló Madison de Maripide. Y ahorita vimos un comentario un tanto, pues, cortito, hueva, muchas felicidades, Maripide. Y un poquito Maripide, un poquito más expresiva, ¿no? Lo que nos hace pensar, y muchos están diciendo, es que Madison comentó por la presión de las redes sociales, por la presión de los medios de comunicación. Como le estuvieron diciendo y preguntando, oye, ¿por qué tú no felicitaste a Maripide siendo boricua? Seguramente Madison por eso reaccionó. Pero bueno, ahí queda la gran pregunta si realmente podrían ser amigas en un futuro o no podrían ser amigas. Lo que sí veo de Madison, y de Pepe específicamente, es que ya no quieren nada que ver con la casa de los famosos. Esto fomenta un poquito el tema de Lupillo y de Tali, o sea, creo que sí salen odiando un poquito el formato, ¿eh? Daniela Navarro también ha hecho algunos comentarios sobre cómo el formato y el estar dentro de la casa es pesado. Entonces, ahí eso me hace pensar que sí es pesado y que sí terminan odiando el formato. Tú dime qué opinas de Pepe y Son, ¿crees que realmente regresen a una nueva temporada All Stars de la casa de los famosos? Yo, la verdad, lo dudo muchísimo. No creo, me encantaría, pero lo dudo mucho. Y también lo que se mencionó es por qué Ariadna no viajó con Globis y con Rome. Eso se me hizo bastante extraño, la verdad. Ariadna trae sus eventos, trae su propio trabajo, pero sí vemos que no se vio involucrada en el tema del viaje a Puerto Rico. Un viaje que le ayudaría muchísimo, la verdad, porque la gente los ama. Ama el cuarto tierra. Ahora, Puerto Rico, de verdad, a mí me encantaría ir un día porque veo a la gente muy, muy linda, muy cariñosa. Te recibe con aplausos impresionantes. Obviamente a mí no van a recibir, pero creo que eso habla muchísimo de la gente que es cálida de Puerto Rico, de los boricuas. O sea, me encanta ver cómo los reciben, cómo los aman, los apapachan, les demuestran su amor. Y yo te puedo decir, yo de mexicano también somos así. Entonces, cuando veo cómo los reciben, me siento muy identificado porque nosotros los mexicanos también somos muy cariñosos. Sí, algún día, algún día iré a Puerto Rico. Ya se me antojó de ver lo bonito como recibieron al cuarto tierra. Lo que también se quedó preguntando mucho es el tema de, pues, Lupillo. El tema de Lupillo y la nueva chava que aparece. Aquí lo que se critica de Lupillo es que no cerró ciclos ni con Tali, no cerró ciclos ni con Alezca. Y ya lo vimos abrazado con otra chava, ¿no? Así casi, casi con una muchacha, como menciona. Y como ya te había dicho en cuenta la Roger. Si me preguntas a mí por qué terminó perdiendo la temporada, Lupillo, fue por esto. Por estar de picaflor, por estar de enamoradizo. Yo diría, y yo lo resumiría en eso, la verdad. O sea, por estar con las muchachas, por eso perdió la temporada. No fue fraude, no fue nada eso. Yo digo que fue por eso. Por estar con las muchachas, se ganó enemigos, se ganó enemistades, buscó venganzas. No sé, demostró una versión que no nos gustó. Pero bueno, tú dime qué opinas y dime quién quieres que gane mañana. Yo de decirte nombres de quién podría llegar favorito mañana en la prueba de Top Chef VIP, doble premio. Yo me imagino que Salomón llega como favorito. ¿Por qué lo digo, Teo? Es porque estuvo en el lunes, en la final de la inmunidad. Y el martes, bueno, más bien, perdón, el martes y el miércoles. Es que empiezo el martes, yo me desfaso con la final de la casa. Pero yo vi que llegó a final martes, miércoles. Yo me imagino que tan solo a la final se llega mañana, ¿no? En la prueba. Y bueno, con esto nos despedimos. Deseándote una nochecita bonita. Una noche muy, muy calurosa. Porque sí, aquí hace calor impresionante. Un calor muy humano. Te quiero mucho, te mando papá, chau, bien, apretote y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Te quiero, cuídate, bye, bye. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.